Muy buenas noches amigas del canal, atención porque las amigas de Jorge Javier, Bárbara Rey y Rocío Carrasco en graves problemas. Sus hijos dejan en evidencia de que son unas pésimas, pésimas madres. Y si bien lo de Bárbara Rey es reciente, hay muchos dichos, hay algunas personas que sostienen que Bárbara no fue tan mala madre, que es más la culpa del padre, hay otros que no. Hay que decirlo, Jorgeja parece que le gustan sus amigas, no hayan tenido una muy buena relación con sus hijos. Aquí podemos ver a Rocío Carrasco en la última vez que salieron con Jorgeja, que lo vemos aquí por el metro, fueron al teatro. Y esto fue después de la cancelación de Salome, como diciendo, no importa que se nos haya caído el chiringuito, nosotros seguimos siendo amigos. Y aquí vemos a Bárbara en el último chiringuito de Jorge Javier y probablemente el último en su historia televisiva, por lo menos de acá hasta el 2030 o quién sabe cuándo. Cuentos chinos, un programa que pasó sin pena ni gloria, un programa que no lo vio nadie y un programa que realmente fue un fracaso que quedará en la historia de la televisión española. Esto se lo van a enseñar a los chavales cuando estudian periodismo o televisión, el caso de cuentos chinos. Una de las invitadas estrellas fue Bárbara Rey, igual a mí me gustaron personajes un poquito más carismáticos como es el caso de Paula Echeverría, por ejemplo. Pero Bárbara Rey estuvo con Jorgeja, hablaron bastante y después Rocío Carrasco. Si una conclusión podemos sacar de aquí, Jorgeja le gusta rodearse de malas madres, de malas personas y de malas mujeres. Tengo mis dudas aún con Bárbara, pero visto y lo visto con todo lo que está saliendo, la verdad es que es muy difícil prenderle una vela a esta señora. Tenemos una pequeña actualización de Rocío Flores que la vemos aquí que nos pone agotada. Ha sido un día de esos de no parar de un lado para el otro y encontrarme medio mal. Ducha y a la cama, así que con esto se pide Rocío Flores. Nosotros también, nos vemos mañana y muchísimas gracias por sintonizar Periodismo Azul. Hasta la próxima.